El miércoles 17 de febrero comienza la cuaresma con la imposición de la ceniza. Para esta fecha los templos católicos permanecerán abiertos con misas presenciales y virtuales. Pero por la pandemia este año este ritual católico no será igual para evitar el más mínimo contacto entre los fieles católicos. La arquidiócesis de Puebla dio a conocer que la oración la dirá el sacerdote a distancia y una sola vez para todos los asistentes. La ceniza no se colocará en la frente como tradicionalmente se hacía, es decir, se dejará caer el polvo en la cabeza y sin tocar a los feligreses. También es posible llevar la ceniza a casa y pueden recogerla en la parroquia más cercana cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Incluso pueden elaborarla en casa quemando un poco de palma, misma que será bendecida de forma virtual. Hay que recordar que la ceniza es un signo de penitencia, de conversión y mortificación y con la que los fieles católicos se disponen a iniciar el camino cuaresmal. ¡Gracias!